El mar los vieron llegar, mis hermanos emplomados eran los hombres bárbaros de la profecía esperada. Se oye la voz del monarca de que Dios haya llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado, iban montados en bestias como demonios del mar iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan por lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Se nos quedó el maldicio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero y hoy le seguimos cambiando por muertas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XXI nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos, pero siquiera cansado, un yaquí de andar la sierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras, un líder del extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. ¡Oh! 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 ¡Maldición de maldiche! ¡Envermedad del presente cuando dejarás mi tierra! ¡Cuando harás libre a mi gente! Hoy están celebrando, como desde hace 519 años, un genocidio, los que celebran el día de hoy. Nosotros no somos desacuerdas, nosotros somos gente de pueblos libres, somos Euskal Herria, somos solidarios. Decimos que en el Estado español hay un mito fundacional, tanto del golpe franquista como de la posterior democracia, que se llama Día de la Raza, Día de la Hispanidad. Eso es lo que celebran este día, el subjugamiento de miles y miles de personas, el sometimiento de tantos y tantos pueblos, el nuestro incluido. Por eso tenemos que decir algo y claro que este no es nuestro día, que celebrar un genocidio no entra dentro de nuestra ideología ni de nuestros planteamientos. Por eso hoy queremos decir desde aquí, más alto que nunca, que somos gente que no dejaremos de luchar por esa libertad que nos pertenece, ni de ser solidarios con todos aquellos que lucharon y que luchan por ella. ¡Gora, Guta, Guta, Rack! ¡Gora! Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí debajo de la tierra, no estás dormido, hermano compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplas mirar los vientos. Ahí enterrado para el sol, la nueva tierra cubre tus semillas. La raíz profunda se unirá y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán, las manos del humilde llegarán. Sembrando, sembrando, tu muerte muchas vidas traerán. Y hacia donde tu vida marcharás. Cantando, cantando, cantando. Allí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar, no apagará el fuego de los pobres. No apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas. Y avanzar, con tal miedo avanzar, venceremos. Venceremos, venceremos. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡A la tierra! Esquerricasco. Arranchaldeor en esta guerrilla. Gracias por invitarnos a participar en esta jornada por la independencia y por la libertad de todos los pueblos por la dignidad de los pueblos originarios de América que padecieron aquel genocidio y por la dignidad de los pueblos que padecemos este cárcel de pueblos esta cárcel de pueblos que es el Estado español Nosotros venimos del corazón de la meseta, somos de Madrid pero no del Madrid de Esperanza Aguirre ni de Gallardón sino del de Alfonso Sastre y José Bergamín ¡De ese somos! Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire Es el mismo grito que gritó mi abuelo y no le escucho nadie Quieren que calle, quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso Le tienen miedo al puñal de mi guitarra y la voz es que escucho de los vientos Quieren que calle, quieren que tan solo mi canto hable de amor o de paisajes Y a mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con miedo su coraje ¡Vengo a gritar! ¡Vengo a gritar! ¡Aquello que otros callan! ¡De amor y besos abundan los cantores! Yo traigo el grito herido de los pueblos No es culpa mía si no traigo flores Si se calga el cantor Cala la vida Porque la vida La vida misma es con calma Si se calga el cantor Si se calga el cantor Muere de espanto La esperanza La luz Y la alegría Si se calga el cantor Se calga el cantor Se calga el cantor Los humildes Corriores de los diarios Los obreros del puerto se designan ¿Quién habrá de luchar? Por su salario Que ha de ser de la vida Si el que canta No levanta su voz en las tribunas Por el que sufre Por el que no hay ninguna razón Que lo condene a andar sin manda Si se calga el cantor Si se calga el cantor Muere la rosa ¿De qué sirve la rosa? Si el canto En el canto Se luz Sobre los campos Iluminando siempre A los de abajo Que no calle el cantor Porque el silencio O barriata La maldad Y oprime No saben Los cantores Y agachadas No callarán jamás Que se levanten Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de sangre en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calga el cantor Y agachadas Y agachadas Y agachadas Muchas gracias.